Con la finalidad de realizar atenciones primarias a las personas en situación de calle, es que durante la jornada de este jueves comenzó la Ruta Médica en Linares, una iniciativa que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que es parte del Plan Protege Calle 2023, impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hoy iniciamos la Ruta Médica en la Comuna de Linares con este dispositivo, con la atención integral que se esté realizando por parte de los equipos profesionales, compuesto por un médico, enfermera, una TENS y un trabajador social que es el coordinador de este equipo y que van a estar trabajando durante cuatro meses, durante todo este periodo de invierno, en tres comunas de la región, Linares, Talca y Curicó. En la región del Maule, esta Ruta Médica estará desempeñada por el equipo de profesionales de la Universidad Católica del Maule, una labor que han desempeñado en los últimos años en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. De verdad a nosotros nos motiva mucho porque el equipo médico está compuesto finalmente por egresados que son parte de nuestros procesos de formación. Entonces finalmente estamos viendo también cómo ellos y ellas se desempeñan como ya egresados de la universidad en un programa que es muy sensible para la comunidad, así lo hemos percibido en los cuatro años que hemos estado involucrados y de verdad que también valoramos bastante que este año, por ejemplo, hayamos partido en una fecha más temprana. El esfuerzo del equipo del Ministerio de Desarrollo Social apuntó en esa dirección. Nosotros estamos también al servicio, comenzando ya con la Ruta Médica y esperamos estar durante estos cuatro meses con un total de 48 salidas en las comunas que ya se mencionaron. En la jornada en terreno, las principales atenciones que realizaron el equipo médico a los usuarios fue revisar las condiciones físicas y también realizar el proceso de derivación de ellos a los SPAM correspondientes. Como tenemos más que nada atención en terreno, nuestra principal herramienta es la historia que es la anamnesis más el examen físico y con eso se pesquizan en este tiempo sobre todo patologías respiratorias pulmonares y nosotros tenemos acceso para hacer entrega de medicamentos, derivaciones a los SPAM o atenciones de urgencia en caso de ser necesario, curaciones también y procedimientos inyectables en el caso de necesitar un poco más medicamentos como de acción más rápida. Uno de los usuarios que recibió atención agradeció la gestión que están desarrollando los profesionales, quien también recibió medicamentos de forma gratuita. Yo me encuentro bien porque de repente uno no tiene como para comprar un medicamento, de repente uno se deja estar por el alcohol, por la droga y eso a cualquiera le puede pasar, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo agradezco esto porque igual se preocupan de la gente que estaba de repente tirada en la calle, muchos sufriendo, pasando hambre de todo y hay varias gente que también nos ayuda a nosotros de repente cuando uno pasa hambre y toda la cuestión porque quiere no, porque el destino le tocó así, pero yo estoy agradecido de esto porque a todos los de la calle les va a servir igual y siempre buena atención.